¡Vamos, Nato! ¡Vamos, Nato! ¡Van a llegar primero! ¡Córrele! ¡Van! ¡Van! Híjole, que te perdones ya. ¡Se la dejó! Y ahora fue pinche adelantado. ¡Pá abajo! ¡No se la dio! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ya lo tiene! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Mucho, equipo! ¡Muy bien! No me asuste Ya lo tienes Héctor Ya lo tienes No me asuste No me asuste No me asuste No, de dos, de dos, de dos Vamos, vamos Rápido No, de dos, de dos Uy, Beto, casi Banderola, banderola No, de dos, de dos, de dos No, de dos, de dos, de dos, de dos